Ja ja, yeah, este poner Black U, madafaka, tu plato City, perros, hasta Amdago, es el Sonic, Real Clan, carnal, así no más, seguimos en el mapa, carnal, haciéndolo hombre, brah, guachale carnal, que me suena por guanaz, no hay más, buen rap, por acá es lo que hay, canto lo de mi calle, lo que pasa en mi city, donde mis barras se miran buen graffiti, con la realidad yo no te miento en nada, por eso es que mi música suena bien pesada, que elegante para todo contrincante, soplando la sensación, la school más flamante, buena letra, buen flow, un mega estilo, y se filtra, creo hasta en asilos, porque rápidamente hay movimientos de cabeza, manos arriba que se oiga la realeza, a mi no me interesa competir ni un rival, yo sigo en lo mío y doy de que hablar, me sigo follicando, quemando buena letra, de poder, madafaka, líricas de veredad. Arrasando, devorando la competencia, la liga no es que la chica, homie, sufro de demencia, no es clemencia, mucho menos la paciencia, me los como, no los cago, bro, esa es la advertencia, disparo la rima, fina la que domina, me ando lleno, Ricky les paso, por encima mi nivel es superior, y muy pocos lo portamos, matamos nuestra pobre, ya los haters devoramos, bachin lo que hago, música y elegante, a escapar a ustedes en niveles alarmantes, atasco preciso, simplemente el asesino, asesino de la nota, dobla todos estilo fino, a flan, madafakas, en guanatos, haciendo lodo, la calle nos llama, portamos las venas, tú sabes que onzo te ponen mi apodo, y la otra es callejera, violentada y agresiva, como ya les dije, vengo matando la ley. Andamos propagando el sonido en todos lados, son sacrificios, ya no suenan, ¿en dónde están? Sube la era, que el boy no se comparan, guachajomis, canamos recio, son sacrificios, ya no suenan, ¿en dónde están? Sube la era, que el boy no se comparan, Andamos propagando el sonido en todos lados, estilo callejero, en mi sangre bien pesado, revierto buenas shit y los escupo en el micro, se viene expandido de distrito a distrito, los parios no se enfrentan y se van para abajo, no sirven de esparril, los estumbas cupitajo, son mi chamaquito, arrímense por sus mamilas, se la pasan tirándose, dejan ver la queja, yo canto pa' la calle, yo canto pa' la quica, yo paso con los homies, que la llega a la radio, a mí me vale shit, si me quieren ya tirar, ya tú sabes, me los voy a fumar, reprende el cielo, no me detienen, hijos de puta, aquí se atienden, muchos chavalos, aquí no compiten, con su caleta, su fruta derrite, nuestra eficiencia es lo que sacan, aquí en el ruedo ya no destaca, hijos de perra, quedan afuera, son presas falsas y se mueren en guerra, guachajomis, canamos recio, son sacrificios, ya no suenan, ¿en dónde están? sube la la que el vuelo se compara, guachajomis, canamos recio, son sacrificios, ya no suenan, ¿en dónde están? sube la la que el vuelo se compara, jajaja, tía, ya vieron perros, aquí no se comparan carnal, esto es poder black show, madafaka, con platos tensos, mitad de esquina, mitad de barrio, tomando bien cabrón, como un mercenario, son mis esquinas, las objetivas, al alba, si te arrima, vivo en la calle, donde se guacha la bola, creciendo de cabrones, tropa psiquiatrona, pirata de mi barro, navegando conmigo, librando los problemas, y yo soy mi testigo, pariado en mi gas, donde el fiel no te hace brilla, aquí se detona blue, a la viva, el pensamiento es oscuro, maleado por violencia, solo defenderse, es la merinercia, la droga se consume, pa flotar hacia las nubes, tanto es la adicción, que los ojos ya se sumen, donde es la avaricia, que es mayor por la cristina, se los va acabando, como la heroína, la vida callejera, no importa, consecuencias, al sanhuevo aquí se hace, que se pierda la inocencia, y defenderse, homie, de los putos locos, con puño limpio, guapase de fomo, mitad de esquina, mitad de barrio, tomando bien cabrón, como un mercenario, son mis esquinas, las objetivas, al alba, chique arriba, mitad de esquina, mitad de barrio, tomando bien cabrón, como un mercenario, son mis esquinas, las objetivas, al alba, chique arriba, no toman la calle, la misión no falle, perdidos en el valle, pa' que no levantalle, somos callejero, somos panillero, la calle es venenosa, con placosos en el hielo, perros de la calle, la misión no falle, perdidos en el valle, pa' que no levantalle, somos callejero, somos panillero, la calle es venenosa, con placosos en el hielo, la city es venenosa, 100% desvergosa, se guacha diferente, simplemente es otra cosa, atento vato, que te devora la muscosa, y por las noches, se torna muy placosa, se mira la placa, con figuras en las pieles, aquí es otro pedo, manejamos trop niveles, la rima callejera, más prendida de guanatos, que viene haciendo lodo, por las calles de mioplastos, la tropa bien activa, se fusiona con Cristina, se repita con pastas, y el avión sigue arriba, manejo, saca el toro, dale fuego a Lucifer, yo saco la cagua, y hasta el amanecer, de coro a lo hacemos, música para la tropa, pa' cricos, pingos, tocho y los que fuman de la roca, marihuanos heroínos, y no falta el cocairino, pa' todo placoso, que porta estilo fina, perros de la calle, la misión no falle, perdidos en el valle, pa' que no le batalle, somos callejeros, somos panillero, la calle es venenosa, con placosos en el guero, perros de la calle, la misión no falle, perdidos en el valle, pa' que no le batalle, somos callejeros, somos panillero, la calle es venenosa, con placosos en el guero, Yeah, es el de poner perros, el del pañeco, si no, por qué así soy yo Y la fe que apaya, me malclo por el barrio donde vivo yo Los malosos me crié yo, blancosos, maleados, mis convoys Una vida de riesgo, puro malófagos, perro locos, bro Guerra afilada, tocada por el demonio, colmillos sangrientos como lobo severiano Al frente del timón, el capitán de este barco, con mis mil pirañas, con el dulce más amargo Tivo profitivo, pero sin paja la guardia, antiguo ante todo, en la misma vagancia Mateando por las calles, antistrados por el valle, escuchen mi calle con el mínimo detalle Jugando con la suerte, desafiando el destino, burlándome de ella, que la tengo de vecino Los malos sin razón, por corazón, creo que no, moreno por orgullo, moreno soy yo Defiendo a los míos, esa es la fina satioación, más sencillo, desde el ar queda frío Brillo mi yogur y la cara bien vivo, sigo vivo, bro, sigo vivo Son babos sin razón, ay no, porque así soy yo La calle a mí me malcrio, por el barrio donde vivo yo Venga, sepa a la calle, no creo que aquí lo espero Venga, si quiere guerra, que guerra también quiero Venga, sepa a la calle, no creo que aquí lo espero Venga, si quiere guerra, mis perros son de guerra El avión sigue volando directo al inframundo Alucines bien maníacos, agárranme segundos ¿Qué pasa a mi perro? No le corra a lo bueno Que aquí se repita con mi pasto de trueno De calle a calle, se mueve lo maloso Malvibroso, desvergoso, cien por ciento, bien flacoso Los reyes de este juego sonando en Guadalajara Rap-ta-ta-ta-tan, directo a la cara No son abonantes, mucho menos ahorita Slán es el señor, no copas que lo repita Un plato city, caminando bien pina Con A-B-T-Kin, directo de Santa Chila Fierre en guerra, puestos estamos Guadalos de pelea, bien topados con los gramos Estamos tremblados, sé que si paniqui nos vale verga Nos va a morir, kikikis Venga cerro a la calle, no cuque aquí lo espero Venga si quiere guerra, que guerra también quiero Venga cerro a la calle, no cuque aquí lo espero Venga si quiere guerra, mis perros son de guerra De poner, A-B-Pérez de aquí ¿Quién se pone? A-Z-Land-Dagón Sismo produce, bro ¿Quién quiere guerra? Let's go Las patas de estilos finos Son definidos y chidos Y no nos llegan, oh no, no nos llegan Porque ya no nos paran Alta clase que no se compara Sonando de lado a la viránica en Guadalajara Nochan el desgruce que te habito en la Numa Me vestimos de antaño, no creo que se me arriben Nunca se comparen con el fluke Estos locos de la estufa lo elegante Lo hacemos muy poco Seca calle gira con los gatos de son Ya tú sabes, lo aventamos con sazón Hoy con la nación del poesismo a la faca Nuestra música a Guanato les encanta Y pasa el tiempo y cada día pide más Un gran calle claro que la neta se me da Yo parezco como una cobra escupiéndoles mi dedo Haciendo buen sonido que se revienta como truco No me falta letra, ni estilo, ni flow Nunca me comparen que no lo hacen como yo Ustedes saben cómo lo hago Yo trago pedrón, ya le pego a su estraigo Suena loco Dos, tres estilos finos Son definidos y chidos Y no nos llegan Oh no, no nos llegan Porque ya no nos paran Hasta que hace que no se culpara Sonando de la balada y radica en Guadalajara Yo me toco vivir Las mayas se crean aún aquí La mala vida me persigue a mí Las mayas para la magia ya son parte de mí Así es como la vivo Activo y positivo Sigo en el ruido de experiencias He crecido Analizo Una vida no sencilla Lodeada por la gente que anda de ardilla La zona sangre fría Mala viva se respira Revire muy bien No piense que todo brilla Lo sigo viendo Por eso no confío en nadie Y menos en amigos Cuando ando por la calle Yo sigo con lo mío Crazy life Disfrutando Contorrando con mi tropa Que a la guerra Si le topa O para toda fiestera De la raza más morena Sano Nuestro peligrosa Como cualquiera Ando en la calle Sin confiar en nadie En estos batallos Mi perro que la guerra no muerde Vivo mi presente Analizo el futuro Así es Y no voy a cambiar de hidrato Lo aseguro Si me tocó vivir Las mayas se crearon aquí La mala vida me persigue a mí Las mayas para la magia ya son parte de mí Si me tocó vivir Las mayas se crearon aquí La mala vida me persigue a mí Las mayas para la magia ya son parte de mí Y... Si es por récords perros Un rato sin ti Ven yércola Azulam.com No puede ser cierto Separar familias así Y separar a un pariente de otro A un amigo de otro A los hijos de sus padres A los jóvenes de los viejos Estaba horrorizado La muerte no tiene fecha ni horario Aquí en el barrio diario Se escuchan disparos Son diferentes cosas que nos pasan Pero madres lloran en casa Asesinados Puertas falsas que son cruzadas El paso para atrás El destino está marcado Los días oscuros Una vida apañaron Un firme jomito Caminaba por su barrio Y fue alertado Por riñar sobre un contrario El pato se fletaba todo Un perro de guerra No dejaba morir A ninguno allá afuera Menos a su barrio Pandillero de coraza Venga él De la juiza a su casa Ya como cualquiera Se soltó el puto diablo Salmo la vergasera Recibió unos tierrazos Se aferraba a la vida Pero creo que hoy era tarde Se recuerda a los siete Como todo un desmadre Ahora desde el cielo Descansé en mi tol Su pata lo recuerda Con cariño y gran pudor El aroma de la muerte A veces es inevitable Te quites y te pongas la cara Otra vez Pues te pone el plato Matafaga Un plato city perros Yeah El mariri Del lado de mi chocro Con mi todo es diferente Día con día Bro Está muy latente Peligro las mañas Y tanta faramaña Y puede que no cuente El día de mañana Mis perros son perros El te traban como pitbull El te pone bien presente El año en baja High school Conectando con mariri De la vieja escuela Este fiber loco Te provoca una secuela Contratos con el salto Lo real de la street Loquillos mi homeboys Que tiran el one tree A baratos vatos Que se venden bien baratos Por un poco de fama Ya se sienten en lo alto Regla número one Primero es humildad No separen el culo Tenga dignidad Guarios mis locos Pocos pero focos No caguen el palo Que se hagan un alboroto La carna alabraba El miedo no me ha sorrido Y el topón Donde quiera Sangre de pan chupilla Y eriando por respeto Blue por una razón No soy chavo de nadie Perro loco Cabrón Ya no ande diciendo Que me tiene el amor Roto por los platos Salimos Reconflictiva Mi house Mi tropa Toda mi banda loca Estos para la topatrica Dos con la coca Sigue diciendo Que me sigue buscando Yo sigo de borracho Caguamiando Creciendo El colmillo Afilado Doble filo Calado Maldado Bien parcado En el esquina En fiestato Pero lo va a atrasar La vida al azar Haga lo que haga Pues va a fracasar No creo que le funcione Ninguno de sus trucos Yo sigo siendo el morro Con astucia de rujo Con placosos hasta el huevo Mal vistos por la gente Para mí no es nada nuevo La calle ya se mira cada vez Más placosa La puta mala vida Simplemente es otra cosa Brazos bien las cuello Y el pecho todo ranjado Haciendo el flacón Con rostro mal encarado Placa en los ojos El sistema bien drogado Somos señalados Por ser rapes bien tatuados Fresh en las esquinas Ambas Ni las pandillas Aquí lo podemos ver Al fuck policías Llévese la rana Loco por donde se asome Que la street Motherfucker homie Es lo que impone El futuro lo cuentamos La advertencia no es en vano Nada es en vano Mejor No digas nada Cabine con respeto Se lo llevan la chica Con el rap style white Vamos a iluminar El estilo de este barrio Que va a sonar Vamos a presentar El sonido raga moving Con el rap style white Vamos a iluminar El estilo de este barrio Sonando por igual Al estilo reggae rap Ritmo y bombo clap Rapagueado como 45 Calle reggae rap Lo que suena bien pie Marimai consumiendo bien high No hay comparación El movimiento sigue vivo Activo estamos todos El convoy bien unido Y sencillo en esta base medio y brillo Y afilando suavemente colmillos de cocodrilo Sentidos bien unidos por una razón La música llevamos loco De corazón la regamos Bro Como epidemia Enfermamos a la gente con music de la buena Si paso pa' atrás en el juego sigo al mando Ando matando la liga desde cuando Sigo presentando esta buena shit OG Yo se que al igual que yo me quieres contigo Ambos los prisioneros del mismo delito Este orgullo me mata y lo admito Cuando mas quiero estar contigo amor Yo se que al igual que yo me quieres contigo Ambos los prisioneros del mismo delito Este orgullo me mata y lo admito Cuando mas quiero estar contigo amor Te miro pasar, me muero por abrazarte, tenerte, besarte en mis brazos, apañarte Yo sé que me quieres así como te quiero, nuestra almadurez nos pone en el agujero Nuestra flamidad, tu bien sabe está prendida y este amor te pertenece mi querida No pones freno al momento de invasión y la luna lo sabe, es testigo de esta relación Pero el problema por orgullo no cedemos y por dentro, tu bien sabes nos queremos Ey mamá si te animas de entrar ya al juego, sentir tus labios me prendes en el fuego Me haces volar directo hacia la luna, no te cambiaría como tu no hay ninguna Quiero ser tu preso, amante tú en tu infierno, amante tú en tu infierno Ya no ve la salida, ya no les miro yo nada, yo vengo haciéndolo hombre por Guadalajara Que me busquen o me encuentran, se pierden en el camino, callejón sin salida, su único destino Yo tiro sin piedad, los arrastro por el suelo, triste es tu final y yo en pleno vuelo Trabajo desbarato, los pongo contra el muro, no pueden contra mi y eso se los aseguro Tírame y trácame también, si quieres mátame, yo se que no haces nada putito como la ves Se salen del agua, se van ahogando como un pez, tu mueves se ve el fasa jome aquí no te equivoques Que si huele a mi letra y a mi estilo no copiado, nunca hagan nada pago, ya saben me la han pelado Arregale street, nadie me pega pleno, o platos y te aslan de guanatos los dueños Porque no pueden a mi llegarme a mi estilo, ni nomas soy porque no quieren verme vivo Pero yo sigo aquí bien firme en el camino, mando saludos queridos en el libro Que no pueden contra mi y eso no es fácil, aquí algo común se le llama presa fácil La muerte ya rola, por las calles, ya eres madafuck, eso puto ya fue Podemos irme sobre la acera, rodando con puro loco ya de veras Nos vamos Ricky, Tommy, a lo fiera, quiso subir y se le acabo la escalera Seguimos Randy por este lado, no habrá los hitos, Tommy, quédese callado Seguimos Randy por este lado, quiso correr y termino cansado Seguro el mismo pato con la formula distinta, lleno de tatuajes decorado por la tinta El porte de punta, la pinta de mara, mexicano de City, Guadalajara Camino de alburgrasco, la estricto del tiempo, y yo no paro pa' que vayas a bien Lo que están represento, hasta sigo gritando, venegas en la cámara, jo me sigue rifando De buenas a gabacho, un saludo al pelón, el paro sigue firme de mi bro como no Sin dejar abajo, yo brinco con mis perros, que se prenda el cero de la cara, quedan feos Sopla tosando noche con respaldo de anaconda, fumando buena yoga con Cristina la dragona Las chelas no faltan, bien frías como muertos, tipo San Andrés, la vamos viviendo Vamos firme sobre la acera, rolando con puro loco de adebera No vamos Ricky, Tommy, a lo fiera, quiso subir y se le acabo la escalera Seguimos Randy por este lado, no habrá los hitos, Tommy, quédese callado Seguimos Randy por este lado, quiso correr y termino cansado He visto por la calle, un poco tumbado, camino elegante, de este lado está marcado Viviendo el desmadre, un poco alterado, de este lado no hay escape, vida tronca me ha tocado Me he visto por la calle, un poco tumbado, camino elegante, de este lado está marcado Viviendo el desmadre, un poco alterado, de este lado no hay escape, vida tronca me ha tocado Me he visto tumbado, loco como la que da, me he visto baguado, con mi chica a mi lado Demuestro mi eleganza por las calles de mi zona, guacha al muñeco con la garra más perrona Yo quebran bro, aquí patrocina, la línea que domina, que va para arriba Marca fina, se mira por todos lados, desde sur hasta norte y sus anchos Guachare muchachos, crazy like gister, dale fuego al blog, y que al diablo apeste Mira de hecho lo peligro, forcos rojos, truc like homie pagos pero locos Sleepy one, saca el pinche y trama guado, las gafas en la frente porque el barrio es pesado Tampado el payaso en el coco, brasa un reto pa' que se mire chingón, la firmeza de este lado Me he visto por la calle, un poco tumbado, camino elegante, de este lado está marcado Viviendo el desmadre, un poco alterado, de este lado no hay escape, vida tronca me ha tocado Me he visto por la calle, un poco tumbado, camino elegante, de este lado está marcado Viviendo el desmadre, un poco alterado, de este lado no hay escape, vida tronca me ha tocado Me quiere a mi contar, no me quiera terapiar, goodbye loco, esto mira ranos I for one, la calceta, la espinilla, luz con el caminado y que critiquen gente ardilla Critican de más, y la forma de vestir, creen que voy a sufrir, pero no es así Esto es para ti, te lo canto en este beat, good bitch nigga, al estilo side girl Mira mi güey, mira todo mi cuerpo, ya viste pendejete de rayas, estoy repleto Soy pandillero, chacado, tengo guanato, también no blato, donde te curas de espantos Me la vivo shido, al ritmo del sonido, alegre como siempre y mi barrio sigue unido Le meto sazón, pa' que suene mamalón, estimos tumbados, cabrón Me he visto por la calle, un poco tumbado, camino elegante, de este lado está marcado Viviendo el desmadre, un poco alterado, de este lado no hay escape, vida, trunca me ha tocado Me he visto por la calle, un poco tumbado, camino elegante, de este lado está marcado Viviendo el desmadre, un poco alterado, de este lado no hay escape, vida, trunca me ha tocado Me he visto tumbado, cabrón, este pone Black Joe, motherfucker O Blatos Tesou, N-W-A, yeah Hasta Andaco, no hay más perroso, o Blatos City Me he visto por la calle, un poco tumbado, camino elegante, de este lado está marcado Viviendo el desmadre, un poco alterado, de este lado no hay escape, vida, trunca me ha tocado Me he visto por la calle, un poco tumbado, camino elegante, de este lado está marcado Viviendo el desmadre, un poco alterado, de este lado no hay escape, vida, trunca me ha tocado Así nomás Día Fra Y guacha, bro, como suena mío, este beat que suene mamalón, como Rola de Sorprende Estilo muy castrante, retrocede competencia, se mira chiquitinos cuando mira mi presencia Yo me mido con chavales muy farsas de malete, no salen de su house, castigados de su chante Ni filmo y de barrio con la liga desatada, vato no sabe nada más fletada a la jugada Yo sigo tranquilito, como te lo explico, pa' que quede claro y cierres tu pichocito Yo no sé qué es lo que pasa, yo no sé qué es lo que trama, lo único que sé es que tu ruca rico mamá Oh, creo que di un golpe bajo, le sigo mejorando pa' no irme para abajo Yo me vengo cantando, rimando buena shit, jabomeando homie y no puede encontrarme Yo no sé qué es lo que busca, porque sigue tirando, pero envidioso siga ladrando Que voy en pleno vuelo, sin pleno aterrizaje, jaque mate guaja, aquí su rap se deshace Yo no sé qué es lo que busca, porque sigue tirando, pero envidioso siga ladrando Que voy en pleno vuelo, sin pleno aterrizaje, jaque mate guaja, aquí su rap se deshace La bestia cobró vida, despertó de su sueño, lo mío suena bello, porque le meto empeño La máquina es activa, fina esquina hacia arriba, explotó las bocinas sobre la tarima No presumo ni las garras ni las repros del YouTube, presumo mi humildad que amado es Black June Este poner madafaco, brato, siente y piel morena, atascado como un mapa de la cinta penalera La copa, mala fama, mala maña camarada, no se tire al rama del puta, me la divama Así que tranqui bro, te escuché la buena crema, déjese de mamar, hasta que cargamos una trema Siga, siga tirando, siga, siga envidando, psico decapitando al mando de mi barco Piratas malacar, pelagras mi paisaje, fumando de la valla, son de a dos por las tachas Yo no sé qué es lo que busca, porque sigue tirando, pero envidioso siga ladrando Que voy en pleno vuelo, sin pleno aterrizaje, jaque mate guaja, aquí su rap se deshace De orilla a orilla se sigue traficando rima, de esquina en esquina, la melodía suena fina Escuelas adiestradas con estilo, callejero, pandilleros, mis guerreros, delguerosos, certeros Es Guadalajara que carga la cremina, está creando buen sonido y fumando de la planta Estado de Jalisco donde se oye de lo bueno, te ponder motherfucker escupiendo su veneno Mostrando mi flow, la letra y el estilo, con push el asesino venimos haciendo ruido Es la merca fina, ya viene contraatacando, yo platos de eso, a los haters acabando Surge de las tinieblas y una nueva inquisición, con rimas psicológicas los dejo sin razón Yo tiro a matar, a perras dejo fuera, es mejor que se preocupe que llegó la nueva era Usted me diga que quiere bronca conmigo, porque yo lo dejo muerto en el piso No facilito, ya lo escuchaste cabrito, el sonido ya retumba a los callejero Somos de guanatos estilo, pandillero, alta clase, portamos Rimas venenosas de la mente, explotando Los niveles superamos, de otras clases somos, da madre los estilos Nosotros generamos la cultura del hip hop, altos veinte retumbando Ysiri en el mapa, los demás superando Nunca carecemos, ni de rimas, ni de voz A varios me los trago, los dejo confundidos, ardidos Varios homies ya quedaron, nunca progresaron, en el hoyo tropezaron Traficando letras cada vez más visibles, tirando esas metras A un descriptivo, agarro el puto beat y lo hago cagada Y hacer esto para mi no es nada Tanto, platos sanos, no premis sonar de artilleros Y guachas, apresones y choneros de sangre bien activa Prendidos hasta la madre, a toda madre homie, es un desmadre Usted me diga que quiere bronca conmigo Porque yo lo dejo muerto en el piso Facilito, ya lo escuchaste cabrito El sonido ya retumba a lo callejero Somos de guanatos, estilo frandillero Alta clase, portamos Rivas venenosas de la mente, exportamos Yeah, 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 estoy por el playo Matafaka, perros Con platos de eso Es Bush el asesino La merca fina, baby Y sismo produce